Hola a todos, soy Monse del blog y del canal Amor y Palabras y hoy os traigo la sección de la A a la Z con la letra T Bueno, pues como veis tengo un lugar nuevo para grabar con esta maravillosa estantería de fondo de momento está vacía porque la hemos terminado de montar este fin de semana y aún falta pues amarrarla a la pared, amarrarla, no sé si se dice, pero bueno, creo que me entendéis así que bueno, cuando esté listo todo empezaré a llenarla con muchos libros, con muchos funcos, con muchas cosas y a partir de ahora grabaré aquí, en este espacio entonces bueno, hoy os traigo la sección de la A a la Z con la letra T, como ya os he dicho y como siempre, por si llegáis nuevos, por si no os acordáis os voy a recomendar un libro, una serie, una película, un blog y un canal aunque en esta ocasión, como hay en ciertas cosas que no puedo decidirme voy a recomendaros dos series, con la letra T y dos canales y bueno, empezamos lo primero que os voy a recomendar es el libro y en esta ocasión os recomiendo Te daría el mundo, de Jan D. Nelson es un libro que leí ya hace un par de años, yo creo y que me gustó muchísimo, no recuerdo la nota que le puse puede que fuera un 5 sobre 5 o un 4 sobre 5 o algo así ya veis que tiene muchísimos post-its y es que es un libro con una historia que me encantó en él tenemos a dos hermanos Noah y Jude, que son gemelos Noah es chico, Jude es chica y bueno, ellos nos cuentan su historia con Jude vivimos el pasado de los hermanos el cómo llevan a cierto momento de la historia en el que bueno, ellos siempre estuvieron muy unidos pero por algo se separaron y entonces con Jude vamos viendo en qué momento ellos dejaron de estar tan unidos y bueno, hay romance hay amor, hay amistad hay amor de hermanos que es el más maravilloso del mundo vale, me he equivocado es Noah el que nos cuenta el pasado y es Jude la que nos habla en el presente cuando ya no se hablan que tienen 16 años o quizá alguno más entonces es Noah el que nos va contando lo que ocurrió en el pasado perdón y bueno, como digo, es un libro que me gustó muchísimo la forma de escribir, es preciosa ya veis todas las clases que tiene la historia, me encantó los personajes son maravillosos sobre todo Noah me pareció un chico increíble y bueno, Noah no es ningún spoiler lo dice en la sinopsis está enamorado de su vecino que es muy animático, muy misterioso entonces bueno, también tenemos LGTB en el libro y bueno, ya digo es un libro que os recomiendo totalmente si os gustan las historias juveniles con amor pero con mucho más también y bueno, que os va a encantar ahora vamos con la serie y como os he dicho os voy a recomendar dos una de ellas ya está acabada está finalizada y la otra está en emisión aunque acaba de terminar la última temporada que ha sido la 8 y el año que viene pues se estrenará la 9 el año que viene o en octubre en octubre la primera de la que os hablo que ya está finalizada es True Blood una serie sobrenatural de vampiros basada en los libros de Charline Harris de los vampiros sureños unos libros que a mí me encantan y la serie también ha sido una de mis favoritas sé que hay gente que a la medida que pasaban los capítulos se iba aburriendo a medida que pasaban los capítulos se iba aburriendo a mí no a mí me encantó desde el principio hasta el final también hubo pues algunos piques entre los amores entre con quién se iba a quedar Suki si con él si con Bill yo era de Tim Bill totalmente y bueno otro de mis personajes favoritos fue Jessica Jessica Jaime de hecho la tengo en los roles que participo sobrenaturales siempre la llevo a ella a la actriz porque me encanta y bueno pues eso es una serie sobrenatural con vampiros hombres lobo hadas brujas de todo así que si os gustan las series sobrenaturales os gustará así que os tengo que avisar como dije en el vídeo en el que hablaba de Banshee está el mismo productor ejecutivo que es Alan Buck y entonces es una serie que tiene mucha violencia que tiene mucha sangre y tiene mucho sexo si no os gustan esas cosas no la veáis porque no os va a gustar pero si no yo os la recomiendo porque a mí me encantó y la otra serie de la que quería hablaros que quería recomendaros es The Walking Dead que la semana pasada tuvimos el último capítulo y ahora hay que esperar hasta la novena temporada es una serie que lo mismo que True Blue también ha tenido gente que por el camino se ha ido desenganchando que la ha ido aburriendo a mí me gusta muchísimo me encanta desde el principio hasta el final es una serie que no va de zombies o sea si hay un mundo apocalíptico donde hay zombies pero la serie trata de cómo los humanos sin estar infectados sobreviven y todo lo que hacen por sobrevivir es una serie en la que vemos que no hay buenos ni malos porque todos actúan de la misma forma yo lo he visto totalmente en esta última temporada y bueno hay personajes maravillosos como puede ser Rick que a mí es que me encanta no lo puedo evitar también me gusta mucho Maggie Glenn quien más me gusta mucho Daryl aunque en esta última temporada en la anterior ya me iba desencantando un poco con él porque no sé qué han hecho con su personaje y en esta última es que no me gusta o sea me gusta porque me sigue gustando Norman Reedus y el actor y el personaje y todo pero como que ya no me gusta tanto como antes creo que ha cambiado mucho y la evolución esa que ha hecho a mí no me gusta pero bueno espero que vuelva al redil y vuelva a ser el que era también me gustaba mucho Michonne al principio cuando era sola independiente y ahora pues ya no me gusta tanto tampoco ya no es como era ella no sé son evoluciones que han cambiado tanto los personajes que es que ya no me convencen Rick sin embargo aunque ha evolucionado y ha ido cambiando sigue siendo el mismo que era al principio y eso me encanta y bueno esos serían los personajes que más me gustan yo creo no sé si hay alguno más y luego está Carol que la odie y que quiero que muera de una vez pero no va a morir nunca porque parece que a los de la serie le encantan no sé por qué porque es un personaje mierda pero bueno os recomiendo la serie si os gusta pues el tema de los zombies de la supervivencia etcétera si no pues no la veáis no da miedo hay mucha gente que no la ve porque cree que da miedo pero no da miedo hay un poco de asquillo por los zombies sí pero miedo no ah bueno Negan también me ha gustado muchísimo creo que es uno de los mejores villanos de la serie y además tiene su parte de que se comprende lo que hace y eso me gusta mucho mira y bueno pues eso que os la recomiendo y estas son las dos series de las que quería hablaros con la letra T ahora vamos con la película también puedo decir que son dos pero bueno en realidad todas las que salga el personaje porque os voy a recomendar las de Thor Thor sé que la última es Thor Ragnarok y la anterior es Thor y el mundo oscuro o algo así bueno ahora no me acuerdo os dejaré por aquí las portadas y como digo todo lo que salga el personaje a mí me encanta me parece maravilloso me encanta Thor me encanta el actor que es que es madre mía y eso y sus películas individuales quizás son de las que más me gustan en plan individual de todos los personajes sobre todo la última además con la aparición de Hulk me encanta y estoy deseando ver las nuevas de los Vengadores porque va a ser brutal brutal y ya se estrenó este fin de semana que ganáis por favor pero bueno os recomiendo las de Thor os recomiendo el personaje de Thor y que os enamoréis de él como yo me enamoro porque es maravilloso y bueno pues son películas de superhéroes obviamente y tienen todo lo que tienen las películas de superhéroes hay un malo en el que hay que luchar hay guerra hay lucha hay un poco de amor etcétera me encanta y bueno esto es en lo que se refiere a la película ahora vamos con el vlog el vlog os voy a recomendar el de Carol que es de Bloodlines claro Carol es una chica a la que conozco hace bastante tiempo he hecho algún sorteo conjunto con ella el último que hice de aniversario fue con ella y bueno es una chica que a mí me cae genial me encanta y su vlog está muy bien el diseño que tiene es muy así tipo anime dibujos cosas así y además tiene un toque así como oscuro vampírico etcétera a mí me encanta sube reseñas es un blog literario así que bueno os invito a seguirla os dejaré su vlog abajo para que vayáis le echéis un vistazo y la sigáis que se lo merece tiene muy pocos seguidores y no entiendo por qué porque es una chica genial y el canal os voy a recomendar dos son dos personas que están en mi iniciativa de Love in Youtube así que voy a hacer un poco de propaganda para ellos se trata de Testing Books administradora es Payoya creo que se pregunta así si no lo siento cariño que me encanta es una chica maravillosa súper simpática participó en el vídeo de de qué es la literatura del año de Love in Youtube y bueno es muy activa tiene una voz muy dulce los vídeos que hace a mí me encantan así que os lo recomiendo totalmente os lo dejo en la i y el otro canal que os voy a recomendar que también está en mi iniciativa es de Tonis Library obviamente el administrador se llama Tom y bueno pues lo mismo es un canal literario en el que habla de libros hace reseñas súper extensas súper bien explicadas en las que dice lo que le gusta y lo que no y a mí personalmente me encanta que me digan lo que no gusta de un libro y bueno también os lo recomiendo totalmente porque sus vídeos son muy dinámicos él se explica muy bien además es muy majo y yo os lo recomiendo y bueno estos son los dos canales que los dejaré los dos en la i y bueno hasta aquí la sección de la A a la Z ya van quedando menos letras así que bueno el mes que viene os traeré con la U que eso creo que va a estar un poco complicado bueno película ya se me acaba de cubrir ya veremos lo demás y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado espero que tengáis una buena semana y el fue el día del libro espero que recibierais muchos regalos yo no recibí ninguno pero bueno por lo menos sí que recibí porque había ganado un sorteo del canal de Mon Esteban me llegó ayer justo el día del libro así que maravilloso con cuatro libros una funda preciosa que tenía muchas ganas de tenerla y también gané un sorteo en el que he ganado un cheque para Amazon creo que de 20 euros así que no puedo estar más contenta no he tenido libros libros como tal como regalo pero oye he ganado sorteos que eso siempre es genial y bueno espero que vosotros tuvierais regalo y tuvierais vuestra rosa y todas esas cosas y nada hasta aquí aquí me despido intentaré traer vídeo el viernes pero nos vamos de puente porque el lunes el lunes es puente el martes es fiesta pero yo creo que me dará tiempo así que os traeré algún vídeo y nada más que paséis una buena semana que ya os lo he dicho os lo vuelvo a repetir y nada que como siempre darle al like suscribiros si no lo habéis hecho ya darle a la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos que os lleguen al correo y los podáis ver y nada más que nos vemos muy muy prontito un besazo gigante chao chao Gracias por ver el video